Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días a todo el Perú. Para contarles que muchos peruanos no saben, hemos vivido épocas difíciles en el país y durante el conflicto armado interno aquí en el Perú hay muchas personas desaparecidas. Lo que podemos apreciar es el lugar donde se encontraron después de 30 años comuneros desaparecidos aquí en Huancayo del distrito del Tambo, anexo o comunidad campesina de Pacha. Después de 30 años, fíjate, Nicolás, y también para todos en el Perú, y contarles que eso nomás no es la información, la información abaraca más. En toda nuestra región, Junín, hay un total de 2.800 personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos familiares van a acercarse el 29 de agosto al lugar de la memoria y al Panahuasí, ubicado en el Instituto de Chilca, donde ahí a través de, bueno, puede ser una prueba de sangre, se van a identificar si hay una familiaridad. Se han encontrado estos cuerpos en esta zona tan alejada, es agreste prácticamente en un cerro. Vamos a ver qué sucede. Y por otro lado, las víctimas a nivel nacional se incrementan aún más, Nicolás. A nivel nacional, hablamos de más de 21.918 personas desaparecidas y estas familias necesitan cerrar el duelo al encontrar los restos de sus familiares y darles un entierro digno. En el caso de acá, que les cuento del anexo o de la comunidad campesina de Pacha, el actual presidente, Denis Sanabria, es uno de los familiares que vive esa odisea de encontrar al familiar. Él recuerda a su hermano desaparecido de tan solo 16 años de edad. Y bueno, esta historia tan triste y negativa va a ser prácticamente replicada a través de un documental y con todas las acciones y actividades que van a desarrollar el día 29 de agosto en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esa es la información que le alcanzamos desde Huancayo, Nicolás.